Hola familia, ¿cómo están? Qué alegría poder estar nuevamente contigo en este tiempo acompañándote ahí en tu casa, llegando por esta señal en vivo. Gracias a Dios por la tecnología que nos permite estar más cerca y aunque en este tiempo no estemos juntos físicamente, sí podemos estar uniéndonos en el Señor, aprendiendo de la palabra y compartiendo en familia a través de estos medios y de la tecnología. Hoy es un día muy especial, hoy es un día del poder de Dios porque cuando buscamos al Señor en ayuno, eso permite que el mundo sobrenatural se mueva a favor de nuestras vidas. El ayuno nos lleva a salir de lo natural, del plano netamente natural, de lo físico, lo que nuestras fuerzas podemos lograr y nos introduce en lo sobrenatural de Dios. Ayunar no es aguantar hambre, ayunar es depender de Dios, ayunar es hacer a un lado un poco una necesidad tan legítima como lo es para nuestro cuerpo, la comida física, para alimentarnos de algo mucho más importante que es la palabra de Dios. Así como Jesús decía, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que cuando tú ayunas, tú te estás alimentando de aquello que sale de la boca del Señor, te estás alimentando de la palabra del Señor, tu vida espiritual crece y como dice también la Biblia, amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La misma palabra nos muestra que la prosperidad integral de nuestras vidas, la prosperidad física, es directamente proporcional a la prosperidad de nuestro espíritu, a la prosperidad de nuestra alma. Por eso la importancia del ayuno, de la oración, de la palabra, de todas las armas espirituales que Dios nos ha confiado para que podamos crecer y desarrollarnos espiritualmente y de esa forma poder conquistar las cosas más grandes en el plano físico. Pero vuelvo a recordarte, no estamos aquí buscando al Señor en la ayuno y oración para aguantar hambre, para hacer dieta, para bajar de peso. Si es posible que mientras lo haces, pues reduzcas algunos kilos. Otro beneficio añadido del ayuno. Pero el beneficio mayor es poder experimentar el poder de Dios a otro nivel, quebrantando nuestra carne, diciéndoles Señor, anhelo más tu presencia, anhelo más lo que tienes para alimentar mi vida con tu santidad, con tu unción, con tu poder, que lo que puedo anhelar las cosas de este mundo. Y eso nos lleva a depender cada día más del Señor. Así que te felicito por estar conectado en este tiempo, por esa decisión de ayunar, de buscar incansablemente al Señor. Y quiero pedirte que juntos demos la bienvenida al Señor a este tiempo de ayuno con propósito, a este tiempo de mover sobrenatural, de la gloria de Dios. Y que si puedas, levantes tus manos, cierres tus ojos ahí donde estás y presentes tu vida delante del Señor. Si en este momento estás junto a tu familia y puedes tomar las manos de tu esposo, de tu esposa, de tus hijitos, de todos aquellos miembros de tu hogar y juntos poder pedirle al Espíritu Santo que llene su casa, que llene su hogar, que llene su corazón y pedir que su gloria descienda sobre ese lugar. Hazlo en este momento, ponte a cuentas con Dios. Tenemos promesa en la palabra del Señor. Abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. El Señor promete echar nuestros pecados a lo profundo del mar para no acordarse nunca más de ellos. Dice la Biblia que fiel y justo es el Señor para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Promete el Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana porque Él no ha venido con juicio. Él ha venido con amor y con gracia a este día a tu casa para que puedas experimentar la gloria, el amor de Dios llenándolo todo en esta hora. Limpia tu vida, ponte a cuentas con Dios de malas decisiones, de desobediencia, de rebeldía, de aquello que has hecho, que no ha consultado con Dios. Señor, clamamos tu sangre sobre nuestras vidas. Clamamos tu perdón, Señor. Señor, volvemos nuestros corazones a ti. Perdónanos cuando hemos estado lejos, Señor. Perdónanos cuando hemos sido necios como lo fue el hijo pródigo, Señor, en la parábola. Que teniendo todo en casa con papá, que pudiendo comer a la mesa de papá, los manjares de la mesa de papá, quiso tomar todo, tomar su herencia y malgastarla en una vida lejos de casa. Decisiones necias que tuvo que enfrentar con dolor y con sufrimiento hasta que volvió en sí. Señor, permítenos volver en sí de aquellas cosas malas que estemos haciendo. Volver en sí de aquello incorrecto que estemos permitiendo en nuestra vida. Aún toma este tiempo de ayuno, Señor, para volvernos a la sensibilidad, Señor. Si nuestro corazón se ha endurecido, quebrántalo, rómpelo, Señor. Que podamos volver a ser sensibles a tu voluntad, a tu amor, a tu dirección, Espíritu Santo de Dios. Quebranta nuestras vidas, aquello que nos ha hecho identificarnos con el mundo. Que nos ha llevado a ser más sensibles a lo que el mundo nos ofrece, Señor. Que lo que tú, por tus promesas, por tu palabra y por tu amor nos ofreces. Ven, Señor, a firmarnos en tu voluntad para que las decisiones que tomemos sean decisiones en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a quebrantar a través de este ayuno que estamos presentando delante de ti. Todo aquello que no es tuyo en nuestras vidas. Espíritu de Dios, muévete en cada hogar. Muévete en cada familia. Muévete con milagros. Rompe cadenas, Señor. Desata esa unción poderosa que rompe hasta el yugo más fuerte, Señor. Rompe cadenas, Dios. Queremos levantar a ti la mejor adoración, Señor. Así como cuando Pablo y Silas estaban en esa situación tan difícil. Yo no sé cuál es tu situación, tú que me estás viendo en este momento. No sé qué es lo que estabas enfrentando. Tal vez es una situación difícil. Además de la situación que todos en el mundo estamos enfrentando con esta pandemia. Es una situación de difícil, es una situación de crisis. Pero Pablo y Silas estaban en la cárcel de más adentro en esa situación de crisis. Tal vez esperando la muerte. No sabían que les esperaba. Pero no se quejaron. No se argumentaron contra Dios. Levantaron adoración al Señor. Y esa adoración, esa gratitud, ese fervor a Dios. Dios hizo que se removieran los cimientos de aquel lugar. Así como creo que mientras adoremos al Señor. Se removerán cimientos de tinieblas en tu vida. Van a caer cimientos de tinieblas. O presiones demoníacas van a caer en tu vida, en tu familia. Ahí vas a ser libre. Porque hoy es un día depender de Dios en ayuno, en oración. De acercarnos a la palabra del Señor. Así que levanta tu adoración. Despójate de prejuicios. Despójate de argumentos, de dudas en tu corazón. Y que podamos venir con un corazón humillado delante del Señor. A decirle, aquí estamos Señor. Permítenos entrar en tu presencia. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Nuestro lugar está en ti Señor. Queremos estar en tu presencia. Donde me enamoro más de ti. Vamos, levanta tus manos que representan tu vida. Y que puedas recibir refrigerios de los cielos en esta hora. Gracias Señor. Porque desde ya estás trayendo libertad y estás obrando en cada corazón. Gracias. 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 Vamos, adorale a Él con todo tu corazón. Dile. Dile. Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Portanto. Llévame Señor a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Lévame Señor dentro de mi corazón. Y con las que атλ erkennencia en mi corazón, que en tu corazón de amor, encuentro endad mi corazón. dw Stackland. zrobale a una thumbnail. Llévame Señor, dentro de tu corazón de vuestra Buzz, donde mi corazón en elariest de ti. Caño en miierto se notes en tu corazón. Ya no sé cómo adaptan nunca. Cuatro de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, no encuentro mi lugar en ti. En tu lugar está en el Señor. No quieres buscar tu lugar lejos de Dios. No hay nada para ti y para mí en una vida sin el Señor. Separados de Él nada podemos hacer. Con Él están nuestros sueños. Con Él está nuestro propósito, nuestro futuro, nuestro destino. Y Señor, gracias porque hoy es un día de libertad. Porque el ayuno trae libertad a nuestras vidas. Porque el ayuno trae respuesta a nuestras vidas. Porque en medio de decisiones muy claras, definitivas que debemos tomar en nuestras vidas. Lo mejor que podemos hacer es buscarte en ayuno, en oración, Señor. Porque cuando las fuerzas se nos acaban. Cuando vemos como que algo está bloqueando en nuestra vida espiritual. Lo que necesitamos es buscar tu presencia en ayuno y en oración. Y gracias, Dios, porque estás rompiendo cadenas y ataduras en nuestras vidas. Padre, sé que estás trayendo respuestas a aquel que las está buscando en esta hora. Sé que estás mostrando, estás trayendo revelación a aquel que lo necesita en este tiempo. Gracias, Señor, porque te amamos porque tú nos amaste primero. Porque tú te entregaste primero a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué tal si levantas palabras de adoración a Él? Lo que sale de tu profundo, de tu corazón. Lo que no le has dicho a nadie más. Esas palabras escogidas. Esas palabras de gratitud y de amor que tienes solamente para Él. Díselas en esta hora. Vamos, levanta adoración. Levanta adoración. Que seamos como uno solo en esta hora. Todos los que estamos en este ayuno conectados. Como uno solo adorando al Padre. Reconociendo la presencia de Dios. Reconociendo a Jesús como único y suficiente Salvador. Reconociendo al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. El que vive en nosotros ahora. El que permite que seamos nuevas criaturas. El que guía nuestras vidas. Nuestro Consolador. Nuestro amigo. Nuestra guía. Quien nos guía a toda verdad. Te reconocemos, Señor. Te reconocemos. Reconocemos, Señor. Vamos, reconoce. Abre tus labios. Abre tu boca. Reconoce al Señor. Reconoce lo que es para tu vida. Reconoce lo que Él significa. Reconoce a Dios por lo que es. Señor, Tú eres. Tú eres todo para nosotros, Señor. Eres el Shaddai. Eres nuestro Dios poderoso. Tú eres suficiente, Señor. A quien tengo yo en los cielos y no a Ti. Fuera de Ti nada deseo en la tierra, Señor. Eres Jehová Jiré. Eres nuestro proveedor. Eres nuestro sustento. Eres nuestro socorro. Vamos, siga adorando al Señor. Siga adorándolo en esta mañana de depender de Dios. De buscar el ayuno. De quebrantar nuestra carne. De humillarnos delante de Dios. Porque Dios está ya tocando tu vida. ¿Dónde estás? Dios está derramando su Espíritu sobre ti. Eres, Señor. Todo para nosotros. Eres todo. Eres Jehová Roy. Nuestro pastor. No nos falta, Señor. Eres Jehová Mekadesh. Eres nuestra santificación, Señor. No nos podemos santificar por nosotros mismos. Solo Tú lo puedes hacer. Reconocemos que solo viviendo en Ti. Es que podemos encontrar la santificación. Poder recibir el milagro de la santificación y la pureza en nuestras vidas. Eres Jehová Shammá. Estás con nosotros. No nos dejas. No nos abandonas, Señor. Gracias porque aquí y ahora. Frente a lo que estamos enfrentando en el mundo. Esta pandemia, este COVID-19, Señor. Tú estás con nosotros. No te has alejado. Estás aquí, Señor. Estás sosteniéndonos. Estás afirmándonos, Señor. Estás enfocando nuestras vidas. Estás direccionando nuestra fe, Señor. Tú eres Jehová Nisi. Eres nuestro estandarte de victoria, Señor. En Ti levantamos bandera de victoria. En Ti proclamamos, Señor. La conquista. Aún en medio de opresiones, demoniacas, de contradicciones de este mundo, Señor. Nos levantamos en contra de todo eso para profetizar nuestra victoria en Ti, Señor. Eres Jehová Sabaot, el Dios de los ejércitos. El Dios de las huestes celestiales. Gracias, porque Tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, porque aplastas a nuestros enemigos delante de nosotros. Gracias, porque allanas el terreno delante de nosotros para nuestra conquista, Señor. Levántate en esta obra y sean esparcidos tus enemigos. Que huyan delante de Ti todos aquellos que te aborrecen. Muérelos como polvo. Tú no tengas misericordia. Tú traes victoria en nuestras vidas. Tú peleas por nosotros. En medio de esta situación mundial, Tú peleas por nosotros. Tú peleas por Colombia, Señor. Tú peleas por las naciones que en este momento se están humillando delante de Ti. Y reconociendo que solamente en Ti hay sanidad y restauración para la tierra, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Eres nuestra paz, Jehová Shalom. Eres nuestra paz. En Ti encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y también la justicia. Eres nuestra justicia. Tú obras justicia, Señor. Trae juicio sobre las tinieblas, Señor. Trae juicio sobre la maldad que se levanta en este tiempo. Trae juicio sobre esas tinieblas. Lo clamamos, Señor. En ayuno, en oración, clamamos juicio sobre esas tinieblas, Señor. Juicio sobre las tinieblas y levantarse en contra de nuestro hogar, de nuestra familia, de Tu iglesia. Del llamado que nos has hecho, de los sueños y del propósito que nos has confiado, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová Rafa, eres nuestro sanador. Ven a sanar la tierra, Señor. Eres el sanador de las naciones. Clamamos Tu sangre sobre Colombia. Clamamos Tu sangre, Señor. Sobre cada vida y cada corazón y cada hogar. Ven a sanar, Señor. Envía Tu palabra, Dios. Envía Tu palabra que sana en esta hora, Señor. Llévanos. Llévanos a Tu presencia. Así es, te lo pedimos, Padre. Así es, Padre. Jesús, te reconocemos, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Eres Tú, Jesús. Reina en nuestros corazones. Reina, reina, Señor. Llénalo todo, inúndalo todo. Consolador, 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 Espíritu de Dios. Ven en este momento nuestras vidas. Pedimos que Tu palabra nos enseñe en esta hora el poder que hay en el ayuno, Señor. Te pido que te reveles a través de Tu palabra a cada corazón. Yo reprendo y echo fuera todo espíritu contrario a Tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Qué poderoso tiempo de oración. Qué hermoso es poder presentarnos dependiendo completamente de Dios. Y qué mejor el ayuno para hacerlo. Pero también que podamos comprender por la palabra el poder que tiene el ayuno. Mateo capítulo 17, versículos 20 al 21, dice algo muy claro. Bueno, Mateo 17 es una palabra que tú tienes que leer porque nos enseña muchísimo, ¿sabes? Tres cosas que Jesús habló y que garantizó que el Padre recompensaría. Tres cosas que haciéndolas en privado serían recompensadas por el Padre en público. El Señor habla del orar. Y por eso dimos este tiempo profundo de oración antes de ir con la palabra. Porque cuando oramos en lo secreto. Y qué mejor ahora que lo estamos haciendo desde nuestras propias casas. Orando en el secreto. No para que los demás nos vean. No para aparentar. Sino para buscar legítimamente la presencia del Señor. El Padre que ve en lo secreto. O sea, que examina las motivaciones de nuestro corazón. El secreto de nuestro corazón. Nos va a recompensar en público. Lo otro que Jesús dice que el Padre recompensa en público cuando lo hacemos en lo secreto. Con humildad. Y a la manera del Señor es el dar la generosidad. El ayudar a otros. Qué importante hacerlo en este tiempo. Que estamos viviendo una crisis a nivel del mundo. Poder ayudar a otros, a los más necesitados. Extender la mano de generosidad para aquel que lo necesita. Y hablo también de ayuda física. Como hablo de ayuda espiritual. Porque no podemos tomar en poco la ayuda espiritual que corazones tan necesitados. Están requiriendo en este momento. Tiempos donde la gente entra en desespero. Sus corazones llenos de temor. Donde algunos se llenan de ansiedad, de depresión. Incluso empiezan a contemplar pensamientos de muerte. Cuán importante es poder llegar a ellos con el Evangelio. Y las buenas nuevas en medio de tanto ruido, de malas noticias. Poderles acercar la palabra de Dios. Poderles hablar del amor del Señor. Y poderles dar la garantía de que esta vida no es lo único que existe. Sino que Cristo ha preparado para nosotros una eternidad en la presencia del Padre en el cielo. Pero lo tercero. Que Jesús dijo que el Padre recompensaría en público. Cuando lo hacemos en privado. Con un corazón para Dios. Y no para aparentar. Es el ayuno. Y así lo dice Mateo 17 al 20 al 21. Dice. Jesús les dijo. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Diréis a este monte pásate de aquí a allá. Y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale con ayuno. No sale sino con ayuno y oración. Quiero rectificar. No es la palabra donde el Señor está enseñando las tres cosas. Que el Padre promete recompensar en público. Eso está en Mateo 6. Que ya la vamos a tocar. Pero lo que te estoy enseñando por Mateo 17. Es el poder que hay en el ayuno. Y según lo está diciendo el Señor. Hay géneros espirituales. Géneros demoníacos. Que no salen sino con oración y ayuno. Eso está en Mateo 17. Y si hay poderes sobrenaturales. Que solamente son desatados en nuestras vidas. A través del ayuno. Jesús lo sabía muy claramente. Si no. Preguntémonos por qué Jesús el Mesías. El Salvador de la humanidad. El que murió y resucitó para salvarnos a todos. Ayunó 40 días y 40 noches. Cualquiera podría decir. El Hijo de Dios. El Mesías. No tenía necesidad de ayunar. Pero Jesús conocía el poder que había en el ayuno. Es más. Cuando tú lees la palabra. Te das cuenta que los milagros. Y el ministerio de Jesús. Inició solamente después. De que Él terminó. Aquel ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto. Por eso Él ayunó. Cuanto más tú y yo. No necesitamos ayunar. Para buscar la presencia del Señor. Depender de Él. Y ver como ese mundo sobrenatural se revela delante de nosotros. Ahora. El diablo sabe también el poder que hay en el ayuno. El enemigo sabe el poder que hay en el ayuno. Por eso a veces. Se nos hace tan difícil ayunar. Pero cuando entendemos el poder del ayuno. Te aseguro que tú cada día tomarás. Más esta herramienta. Esta arma de poder en tus manos. Para poder conquistar lo que Dios tiene para ti. Y el diablo va a querer distraernos de todas las formas. En el ayuno de 40 días y 40 noches. Se presentó delante de Jesús en el momento de mayor debilidad. Imagínate que es un ayuno en el desierto. Un calor insoportable en el día. Un frío extremo en la noche. Seguramente sin donde descansar. Un terreno completamente árido. Escasez de agua. Y el incompleto ayuno. Déjame decirte. Que el hambre. La debilidad. El cansancio. Todo se junta. Y en ese momento se le aparece el enemigo a tentar a Jesús. Decirle mira si eres el hijo de Dios. Y sobre todo. A querer afectarlo en su identidad. Porque en momentos de debilidad. El diablo quiere afectar nuestra identidad como hijos de Dios. Para debilitarnos. Y tienes que tener mucho cuidado. El ayuno te afirma en esa identidad que Dios tiene contigo. Pero se le presenta al diablo y le dice. Si eres el hijo de Dios. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Juan quiso tentar a Jesús en el momento de mayor debilidad. Porque el diablo quiere aprovechar esos momentos de debilidad. Para distraernos del poder de Dios. Distraernos de buscar al Señor. Por eso tenemos que ayunar. Y lo que te decía ahora en Mateo 6. Lo que el Padre promete es recompensar. Una de las tres cosas que Jesús dijo que el Padre recompensaría en público. Cuando lo hacemos en privado. Con un corazón para Dios. Es el ayunar. Dice así Mateo 6.16 al 18. Cuando ayunéis. No seáis austeros como los hipócritas. Porque ellos demudan sus rostros. Para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes. Unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunas. Sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto. Te recompensará en público. Que palabra tan poderosa. Déjame decirte algo. Por la comida y por el estómago. Han venido muchos problemas a la humanidad. Te lo pongo en otras palabras. Por no ayunar. Han venido muchísimos problemas a la humanidad. Y te quiero dar varios ejemplos de eso. El primer ejemplo. Lo vemos con Adán y Eva. Mira lo que dice Génesis 2. Del 8 al 9. Y del 16 al 17. Dice así. Génesis 2. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. Todo árbol delicioso a la vista. Y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. De todo árbol del huerto podréis comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás. Porque el día que de él comieres. Ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Adán y Eva hicieron caso omiso. ¿Qué les dijo el Señor? El Señor les dijo. Todo lo he preparado para ustedes. Coman de todo. Pero ayunen. El árbol del bien y del mal. Coman de todos los frutos. De todos los árboles. Pero ayunen. Del árbol. Que yo les estoy señalando. No coman. De ese fruto. ¿Pero qué hicieron Adán y Eva? Mira lo que dice Génesis 3.6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codizable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. El cual comió así como ella. Adán y Eva debieron obedecer la instrucción clara. Porque Dios da instrucciones claras. Pero a veces como no somos sensibles a la voz del Señor. Somos más sensibles a la carne. Obedecemos más la carne que lo que Dios nos dice. No hacemos lo que Dios nos manda hacer. La instrucción para Adán y Eva era muy clara. No coman del árbol del bien y del mal. Pero en lugar de hacer lo que hicieron. Dice la palabra en Génesis 3. Comieron. Y mira por la comida. Escúchame muy bien. Por la comida. Por no ayunar lo que Dios les dijo. Sino comer de lo que Dios les dijo. Que no comieran. Por la comida. Salieron de la voluntad de Dios para sus vidas. Que era el huerto del Edén. No les iba a faltar nada el huerto del Edén. Dios tenía todo para ellos. Para su bendición. Para su provisión. Pero por no ayunar. Por comer. Salieron. De lo que Dios había dispuesto para ellos. Salieron comiendo de la provisión de Dios. Escúchame eso. Salieron comiendo. Por no ayunar lo que Dios les dijo. Salieron comiendo de la provisión. Y de la bendición de Dios. Porque ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Perdieron todo lo que Dios tenía para ellos. Por satisfacer sus estómagos. Perdieron la herencia que Dios tenía para ellos. Y es más bien. Nos entregaron una herencia caída a todos nosotros. Pero gracias a Dios por Cristo. Que nos da una herencia en el Padre. Una herencia que lo cambia absolutamente todo. Una herencia de bendición. El segundo caso. Sodoma y Gomorra. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra. Pensamos en inmundicia sexual. En perversión sexual. En prostitución. En promiscuidad. Pero sabes. Por la palabra nos damos cuenta. Que uno de los problemas de Sodoma y Gomorra terribles. Era la glotonería. O sea. Comían de más. O sea. No ayunaban. Eso lo podemos ver en Ezequiel 16.49 al 50. Que dice. Cuando. Ezequiel 16.49 al 50. Dice. He aquí. Que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia. Saciedad de pan. Mira eso. Y abundancia y ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia. E hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi. Las quité. No solamente el pecado de Sodoma y Gomorra fue inmundicia sexual. Fue la glotonería. Fue no ayunar. Fue no buscar a Dios en ayuno y en oración. Fue. Simplemente querer saciar su carne. Recuerda lo que hace el ayuno. Quebrantar nuestra carne. Para que nos saciemos de Dios. Pero ellos lo que hicieron fue saciar su carne. Abundancia de pan. Cero ayuno. Y por eso vino destrucción. Esta gente nunca decidió contener su carne. Ejercitándose a través del ayuno. Nunca contuvieron a través del ayuno su carne. Para fortalecerse espiritualmente. Y por eso cedieron a la inmundicia sexual. Al pecado. A las tinieblas. Y vino destrucción sobre ellos. El tercer caso. Esaú. Mira. Esaú llegó un día con hambre. Llegó con mucha hambre. Y por esa hambre. Se le olvidó ayunar. Y por no ayunar. Esaú perdió lo más importante. La herencia. La primogenitura. Te recuerdo que en la antigüedad. El primogénito tenía derecho a una doble porción de la herencia de su padre. Ese era el regalo para el primogénito. Pero Esaú. Como no quiso ayunar. Sino que llegó con hambre. Y que le sirvieran lo que fuera. Así le pidieran lo que fuera. Que le sirvieran lo que fuera. Vendió su primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. ¿A quién? A su hermano. Y mira lo que dice. Génesis 25. 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado. Dijo a Jacob. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú. He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob. Júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan. Y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mira Esaú fue más leal a su estómago que a su primogenitura. ¿Lo puedes creer? Fue más leal a su momento de hambre. Su momento carnal. Mira si Esaú hubiera ayunado en ese momento. Si Esaú se hubiera abstenido de comida en aquel momento. No hubiera vendido. No hubiera perdido su primogenitura. Que nos dice después Hebreos 12. El 16 al 17. Con lágrimas la procuró. Y no la pudo volver a lograr. Así es. Esaú fue más leal a su estómago. Dios tenía un plan para él. Pero su codicia por la comida. Y la gratificación instantánea. Fueron más importantes. Que lo que Dios tenía para él. Que la gratificación instantánea. Que te entrega el pecado. No sea lo que te desvíe. La primogenitura que Dios tiene para ti. Y por eso necesitamos orar y ayunar. Para poder anhelar más las cosas de Dios. Que las cosas de la carne. Y el cuarto ejemplo. Y con esto termino. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel por no querer ayunar. Se desviaron del propósito de Dios. El pueblo es sacado de Egipto a través de Moisés. Y tiene que pasar por el desierto. Pero habían sido sacados de 400 años de esclavitud. Y dice en números 11 del 4 al 6. Como Dios les bendecía con maná del cielo. Mira, mientras ellos comían maná del cielo. No envejecían. No se enfermaban. Se saciaban sus estómagos. Estaban fuertes. Pero ellos que dijeron. No es suficiente para nosotros. Queremos algo más. O sea, no había en ellos la actitud de abstenerse. No había la actitud de ayunar. ¿Y qué dijeron? Eso lo vemos en números 11 del 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, si no es de maná, ven nuestros ojos. Imagínate, menospreciaron la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque estaban llenos de carne. Porque les faltaba ayunar. Porque les faltaba quebrantar lo incorrecto en sus vidas. ¿Y qué hizo el Señor? Trajo provisión de carne. Pero también la trajo con enojo. Y muchos fueron destruidos. ¿Sabes qué hace el ayuno? El ayuno quebranta en nuestra vida el menosprecio y la ingratitud hacia el favor y la bendición de Dios con nosotros. A veces porque nos falta ayuno, no podemos ver cómo Dios nos ha bendecido. Porque nos falta quebrantar nuestra carne. A través del ayuno nos dejamos de ser agradecidos y menospreciamos el favor de Dios en nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó con Israel. Dios les estaba proveyendo todo. No envejecían, no morían, no se enfermaban a través del maná. Pero lo menospreciaron. ¿Por qué? Porque querían más saciar sus estómagos de la carne. Incluso anhelando lo de la esclavitud que Egipto les entregaba. Imagínate lo que comían en Egipto. Cebollas, ajos. Eso es lo que anhelaban. Tenemos tú y yo que ayunar y buscar la presencia del Señor. Porque podemos estar anhelando migajas del mundo cuando Dios tiene para nosotros manjares servidos a su mesa. Quiero concluir con esto. Ayunar nos acerca más al Señor. Para que no cometamos los errores de Adán y Eva que salieron por comer de la voluntad de Dios. Para no vivir la glotonería y las sobras de la carne que vivía Sodoma y Gomorra. Para no vender nuestra primogenitura por nada en este mundo. Y no hacer lo que hizo Esaú. Y para no caer en la ingratitud y en el menosprecio frente a la bendición del Señor. Así como lo hizo Israel. Así que ayunar, orar, tomar estas armas espirituales son fundamentales para que sigamos creciendo y avanzando en el Señor. Y veamos la bendición de Dios. Oremos por un momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por que estás fluyendo en esta mañana de ayuno y de oración. Estás bendiciendo nuestros corazones. Gracias porque estás quebrantando nuestras vidas. El menosprecio de lo que has hecho, Señor. La glotonería, Padre. Porque estás quebrantando nuestras vidas. La desobediencia y la rebeldía. Lo que tú has establecido. Porque estás quebrantando en nosotros, que somos nuestros principales enemigos. Todo aquello que quiere impedirnos avanzar. Hacia tu bendición, Señor. Es por eso que el ayunar lo entregas como promesa. Que el Padre nos va a bendecir en público cuando ayunamos, Señor. Porque el ayuno nos lleva a todo esto, Señor. Nos lleva a reflexionar, a quebrantar lo que no es tuyo en nuestra carne, en nuestras vidas. Para que tu voluntad, para que tu poder, para que tus milagros se hagan evidentes en nosotros. Gracias, Señor. Porque sabemos que estás preparando lo mejor para nuestras vidas. Renunciamos, renunciamos. Vamos a ir donde estás. Renuncia. Renuncia a la rebeldía. Renuncia a la glotonería. Renuncia a las obras de la carne. Renuncia a la ingratitud. Renuncia al menosprecio hacia Dios, a su palabra, a su obra. Saca eso a través de ayuno y de oración. Porque Dios te va a confiar cosas más grandes. Gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos, Señor. Señor, te adoramos con todo nuestro corazón. Te bendecimos y te exaltamos. Y hacemos un compromiso contigo de habitar en tu presencia, Señor. De hacer de ti nuestra morada, nuestra torre fuerte, Señor. De hacer de ti nuestra roca. De hacer de ti nuestro todo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y a través de este ayuno y oración, también intercedemos por nuestras familias, Señor. Intercedemos por aquellos que no quieren tener nada que ver contigo. Toca sus corazones. Quebranta toda dureza en ellos, Padre. A través de este ayuno y de esta oración, Señor, bendecimos nuestras ciudades, Señor. Bendecimos a Colombia. Bendecimos las naciones de la tierra, Señor. A través de este ayuno y oración, pedimos quebranta toda plaga, Señor. Detén este virus, Señor. Detén la propagación, Padre. Detén los contagios, Señor. A través de ayuno y de oración, quebrantamos nuestra carne y nos humillamos de ti para aclamar tu perdón y tu misericordia, Señor. Señor, nos humillamos y pedimos sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sánanos, no solamente, Señor, de la plaga que nos está oprimiendo en este tiempo, Señor, de esta pandemia. Sánanos también de la maldad, de la avaricia, de la corrupción, de la inmundicia, Señor. Sánanos, Señor, río. De todo aquello que nos está desviando de tu propósito, está enfermando nuestra alma, Señor. Nos está separando de ti. Toda la gloria es solamente para ti, Señor. Toda la honra es para ti, Padre. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Gloria a Dios. ¿Sabes? Yo te enseñaba por Mateo 6. Qué bueno que puedas volver a leer la palabra en Mateo 6. Mateo 6 tiene enseñanzas muy profundas, muy, pero muy profundas de Jesús, que necesitas estar estudiando. Te invito a que las compartas con tu familia ahora que estamos en casa. Comparte las enseñanzas hoy mismo. Junta a tu familia, ora con ella, enséñale la palabra en Mateo 6. Pero, como te decía ahora, una de las tres cosas que Jesús dice que el Padre va a recompensar en público es el dar. Recuerda, orar, dar y ayunar. Según Mateo 6, dice Jesús que el Padre promete recompensarlas en público. Por eso, la necesidad de ser generosos. Dice la Biblia, dad y se os dará. Qué importante tener semilla para sembrar, para poder tener cosecha que recoger. Pero a veces no somos generosos, a veces no solamente no oramos y no ayunamos, sino que dejamos de ser generosos con otras personas, con Dios, con su causa, con su casa. Pero estamos pretendiendo prosperar y avanzar en la vida. Sabes que también tiene que ser algo que quebrante el ayuno en nuestras vidas, la avaricia, la tacañería, la falta de generosidad para con Dios y para con su obra. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar esa generosidad para seguir bendiciendo tu vida. El plan del enemigo es que tú dejes de dar para la obra del Señor. El plan del diablo es sembrar en tu corazón duda, incredulidad, argumentos en contra del diezmo y de la ofrenda para que tú no prosperes. El diablo va por tu alma, pero también va por tus finanzas. Son dos enfoques claros de las tinieblas. Es acabar con tu vida, sacarte de la voluntad de Dios, que es una vida de prosperidad y eternidad en el cielo, pero también robar tu parte financiera. Ese ladrón vino a robar, matar y destruir, no lo puedes permitir. Y a través de ayuno y de oración, quebrantar eso que en tu carne se está levantando para que no le creas al Señor. Porque Dios quiere prosperar tu vida. Pero es importante seguir siendo generosos con el Señor. Y quiero invitarte a que permitas que la palabra cubra tu vida a través de la obediencia a ella, a través de tu generosidad, con tu diezmo, con tu ofrenda. Que la palabra que obedeces, la palabra que pelea por ti te defienda y te cubra frente a planes de las tinieblas, frente al destructor, al devorador, a todo aquello que quiera acabar con tus sueños, con tu familia, con tus finanzas, con tus proyectos. Y que juntos sigamos bendiciendo la obra del Señor. Que la obra de Dios es más que lo que hacemos en este momento, de reunirnos a compartir la palabra del Señor. Como misión paz, tú y yo, con tu generosidad y con mi generosidad, estamos bendiciendo a muchísimas personas, estamos bendiciendo a nuestra sociedad. A través de nuestra fundación, te recuerdo, tenemos catorce programas de ayuda social a la población más vulnerable. Niños, adultos mayores, emprendedores, personas en rehabilitación. Apoyamos y lo hacemos con las donaciones, las diezmo, las ofrendas a aquellos estudiantes, aquellas personas que quieren graduarse como profesionales, otorgándole becas. Para que estudien la universidad, la universidad Cudas, la universidad de nuestra iglesia. Alimentamos a personas en necesidad. Es hermoso ver que hemos entregado en este tiempo que hemos trabajado con nuestra fundación, más de siete millones de raciones de comida. Lo hemos hecho tú y yo a través de nuestra generosidad. Bueno, más bien Dios lo ha hecho, pero nos ha usado a ti y a mí para eso. Pero tenemos que seguir siendo tan generosos, seguir bendiciendo la obra de Dios y que no se detenga. Porque te aseguro, a través de tu generosidad, más gente va a conocer de Dios. Más vidas serán bendecidas, más jóvenes saldrán de la droga, más familias serán restauradas. Menos divorcios habrán, menos abortos habrán. Solamente a través de Dios es que veremos la transformación de nuestra sociedad. Así que necesitamos seguir invirtiendo en aquello que tiene que ver con Dios. Quiero recordarte nuestros canales para hacerlo muy fácilmente en un supermercado cerca de tu casa, en una tienda, cerca de tu lugar de residencia. Puedes hacerlo a través de un puesto de Bancolombia, de Baloto o de Efecti. O si es más fácil para ti hacerlo a través de una transferencia bancaria, el Banco de Occidente, Bancolombia o Itaú. Lo puedes hacer, las cuentas que aparecen en pantalla. O la forma más fácil de todas que descargues, nuestra app de Misión Paz. Ahí fácilmente podrás hacer tus donaciones. Y mientras preparas lo mejor que tienes para Dios, incluso juntas tu familia en este tiempo de ayuno y oración. Señor, oremos por nuestras ofrendas, oremos por los diezmos, las ofrendas, lo que vamos a presentar en honra y generosidad delante de Dios. Por su obra y por toda esta labor social que como organización estamos haciendo. Bendigo cada vida, bendigo cada altar que hoy se levanta delante de ti, Señor. Te pido, Dios, que recibas como olor fragante cada ofrenda, cada diezmo que se presenta delante de ti, no con avaricia, no con tacañería, Señor. Sino con generosidad, con amor, con gratitud, con obediencia, Padre. Y te pido, Señor, que abra las ventanas de los cielos y que sea derramada bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de tus hijos, Señor. Que reprendas al devorador de sus finanzas, de sus sueños, de su salud, Señor. Bendice, bendice, bendice cada vida y cada corazón, Señor. Recibe nuestra ofrenda, Dios, porque la entregamos a ti con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por lo que ha hecho. Te recuerdo seguir conectado con todas nuestras actividades de martes a viernes, cinco de la mañana, nuestra casa de oración. Poderosísimo tiempo. Buscar primeramente a Dios. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Recuerda, buscar primeramente a Dios y justicia. Las demás cosas nos serán añadidas. El jueves, nuestra celebración de avivamiento a las cinco de la tarde y siete de la noche. Nuestro ayuno continúa cada sábado a las ocho de la mañana. Y la celebración, la fiesta para los jóvenes entre los tres y los diecisiete años a las cuatro de la tarde. Y a las siete de la noche para los mayores de edad. Y todos reunidos como familia el domingo en la mañana a las siete, a las nueve y quince, a las once y treinta de la tarde, a las cuatro de la tarde. Todo por nuestro Facebook Misión Paz y nuestro canal de YouTube Misión Paz TV. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subimos nuevo contenido y comparte, 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 comparte este mensaje. Compártelo con todos los que lo necesitan, con todos los que conoces, para que cada vez podamos llevar la palabra de Dios más lejos. Los amamos. Gracias por estar conectados y nos vemos pronto. Chao.